Que vamos pa' un special main event, Money Match, entre Goldman First to Five O First to Five No hay San Gif Ken, porque parece que en este torneo se fue bien caro Hijo yo quiero su runback Vamos a ver, Snake Eyes, vamos Esta canción es bien, esta canción es media ética Esta casi acabando ese run que sale ahí Vamos allá Buena ¿Case lo castiga? No, solo castiga Buena, este no va el head No se le ha pegado Este es del área de seguridad también No se le ha pegado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero con la tensión a la pierna, vale es una tensión, no? es su vuelta a dónde le importa es un precio ay! diablo pero no voy a hacer muy bien, muy bien muy bien, muy bien ah, no hay miedo ah no, no hay miedo no hay miedo wake up, lento ¿Dónde está el juego? Oh, y exhalo. Eso es lo mejor que pudiste hacer en D-Day Wake Up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que ver el cámara, no hay que ver el cámara No hay que ver el cámara No hay que ver el cámara Focuse, unfocuse, backtash ¡Dive! 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 ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Simon Reigns! ¡No! 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 en la calle en la calle y y y y y y y ahí y Es que D.L.A. Wake Up te echó el plan Porque inclusive como que se mueve un poco el personaje en D.L.A. Tercero Mira, si ves el armor corriendo, si ves el super armor corriendo, brinca straight y le hace un full punish Él hace así, cuando él llega a donde tú estás, él hace así Si tú brincas straight, le caes con un combo completo ¿Quién va a emerger como campeón? ¡Fuera! El primer empate ha sido rechazado El empate es muy difícil ¿Quién de estos dos va a emerger encima? ¡Aj survei! ¡Suscríbete! 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 Siempre que veamos muy fácil a sweep coger del hard knock, no le hago un hold con más si da un error bien grande a eso ya está en frente a este tipo No porque cuando dice un top si hubiese hecho un sweep que habría un champal 3 Super mal, ¿no? Super mal, vale ¡Buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Diadlo! ¡Ultra! Cuando pegue así son... ¡Ultra, mano! ¡No es tan raro que pasa! ¡Buen carajo! ¡Pesante! ¡Oh! ¡Golmen va para el frente! ¡Mira! ¡Pues apagado! ¡Aaay! ¡Wow! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! No ataque ¡¿Quién va a venir? ¿Quién va a correr con el rom que me gana? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Nos he visto algo como esto! Cuando tuve el cremea en el fondo y te vas para atrás, es mejor pegarle el drinkhack porque te recuperas más rápido para pasar un curso. No, no sé, solo tengo que ver el sticker. Está 4-0. La batalla ha comenzado. ¡Flight! ¡Hadokken! 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 ¿Puede quién? ¡Hadokken! ¡Esto más bien! ¡B свою áudahome! Ese fue midi low kick, pero ese low kick fue midi, ese low kick fue midi, pues el hizo reversal. No me va a hacer midi, no me va a hacer nada, o sea sin barra no me va a hacer nada, o sea es midi. El que tiene invisibilidad a los son los áreas de batalla, pero si no sabe que laliga es lo suficiente para todo, no me va a hacer nada. No, no es pata, lo que creo es que el área de batalla es el fiesta, y el láser en el área de batalla era muy fiel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!